subir ahí 500 FPS, eh, porque en él es que tú ya sabes, a ver, hambriento, Mr. Hambriento oye, oye, ¿acaso eres familiar mío? porque yo también tengo hambre, ah mira, se te cayó la espada oye, se te cayó, mira, déjame, déjame te doy la espada déjame te doy la espada, tac, tac, déjame te doy la espada ¿Cómo le hago para presentar este video si no puedo enseñar la skin? ya sé, ya sé cómo, ya sé cómo, espérate, espérate si me pongo aquí y lo ahí está, ¿what? ¿qué fue eso? bueno, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video ay, espérate, espérate, la cagué bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy nos encontramos en el servidor de Hypixel y el día de hoy me vestí de fantasma sí, a huevo, ahora soy un fantasma espérate, espérate me acordé del meme de eh, eh, acércate, acércate un poquito más, un poquito más no tanto, espérate ahí está muy buenas a todos chicos bueno, ya ay, no, espérate no, 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 no ustedes no vieron nada ustedes no vieron nada esta es mi no ay, cómo no te muevas demasiado que estás espolleando la nueva skin tiene que ser una sorpresa hagan como que no vieron nada, eh no, no, no han visto nada esta es mi nueva skin de algún fantasma sí, sí, claro claro, por supuesto de hecho vamos a vamos a mirarlo así de todos los ángulos así, ven, ven ven cómo se ve es épica, bro es épico what the fuck fue eso lol eso fue demasiado random y miren, 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 miren bueno, ya voy a dejar de tonterías voy a dejarme de tonterías y les voy a enseñar la nueva skin que va a tener cubo esta es pongan música épica de terror espérate, eso existe no sé si exista pero si no existe pongan la canción de Tiki Tiki ¡Gracias! 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 Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Bebé, taqui, taqui Taqui, taqui, rumba Looooool Muy amigos, esta es la nueva skin que va a tener Mi personaje durante la temporada De Halloween No es un distrass, no es el típico distrass De una calavera, de un, de un, ¿cómo se llama? De un, de, ¿cómo se llama esta cosa? De una bruja O de un payaso, o de algo así O yo teniendo una mascarita de calabaza O algo así, simplemente Mi skin la quise representar Como si fuera un niño que va a ir A, eh, el día de Halloween A recoger sus dulces de Halloween Evidentemente Así que, déjenme sus opiniones En los comentarios, a mí en lo personal me gustó Demasiado este skin Y pues nada chicos, para continuar con el video me gustaría Empezar con la primera partida Y comencemos Bueno, no Y continuemos con el video Y bueno chicos, ya nos encontramos de vuelta en la primera partida Y ya estamos en un mapa que ¿What? ¿Qué es eso? O sea, este, bueno, por si acaso se quieren descargar este resource pack Este texture pack El link van a tener en la descripción Está demasiado, demasiado bueno Porque vean, o sea, la armadura O sea, vean, este es un, un, un casco de diamante Pero vean, me lo voy a poner Y voy a tener una máscara de payaso O sea, vean lo épico que se ve esto Y luego, deja tú, te pones la pechera de diamante O sea, poco a poco Te vas formando de un payaso O de, o sea, por ejemplo O si es unas de botas de hierro Pues te vas formando de otra cosa ¿Sabes cómo? O sea, por ejemplo Si es de cuero Te pones Frankenstein Si, si esto Te pones el otro O sea, son como que diferentes disfraces Que te puedes poner Y está demasiado bueno Por si se lo quieren descargar El link lo voy a dejar ahí en la descripción Para que se lo, se lo pongan Y todo el rollo Por si quieren hacer un video O yo que sé Cosillas así Hola, bro Este vato tiene más hacks Que mi abuela Cuando fue al mercado Y se compró No sé qué estoy diciendo Así que vamos a la siguiente partida También para recordarles chicos Que si son nuevos por aquí Los invito a participar en el sorteo Que estoy realizando De mi cuenta secundaria de Minecraft Y una capa de LeviMod Así que si quieres participar El link lo voy a dejar en la descripción Y también en el comentario fijado Dicho eso Vamos a continuar con el video También, chicos Lo que me gusta mucho De este texture pack Es que no es lo típico de todo ¿Sabes? O sea, que simplemente Le pusieron los colores O sea, porque yo sé que Si me descargo cualquier texture pack Va a ser un texture pack En el que nomás Todo es naranja Y ya No Yo quiero un texture pack épico Y este texture pack Tiene hasta disfraces ¿Sabes? O sea, está súper chido Y lo que tiene de Padre Es lo de los disfraces ¿Sabes? A ver, a ver ¿Te mueres? Oh, las partículas son calaveras Las ¿Qué? ¿Este mapa es nuevo? No No, no No sabía que había mapas nuevos Ah, no Este no es nuevo Es el Es el mapa que ya existía Pero lo remasterizaron Bueno, ya tengo título Para el video Y bueno chicos Nos encontramos de vuelta En el mapa Que han remasterizado O sea, este mapa Este ya existía Pero lo han remasterizado A una versión De Halloween Y de hecho De hecho Me gusta muchísimo más Que la versión normal Porque en la versión normal Tenía como que muchos arbolillos Y así Y me gusta A mí Espérate Oh Me tocó una buena Una muy buena armadura En la versión normal Tiene como que muchos arbolitos Y cosas así Y este texto O sea, no sé Me gusta mucho este mapa O sea No sé qué tiene de diferente Porque O sea, no sé si ustedes No sé si ustedes sepan cuál es Digo muchas veces O sea, ¿verdad? Pero bueno Esto es agua Ah, no, no, no es agua Espérate Hola, bro Hola, bro No me vienes No me vas a perseguir ¿Verdad, campeón? No me vas a perseguir No, no, no Espérate, espérate Rapiña Rapiña Eh, 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 eh Eh, eh, eh Espérate, espérate Espérate, espérate No, 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 no No vas a agarrar nada No vas a agarrar nada No vas a agarrar nada Esto me lo gano Esto me lo gano Por tratar de hacer rapiña Esto me lo gano Por hacer rapiña Esto me lo gano Esto me lo gano No, no vengas, no vengas, campeón No vengas, no vengas, espérate, espérate Regeneración, sí, sí, espérate, espérate Oye, amigo Eh, me das Tu huevo, me das tu huevo Bueno, voy a, oye, amigo Te voy a agarrar los cofres y luego ya ahorita Te doy lo que, lo que te sirva, ¿va? Porque necesito, necesito comer, así que Vamos a agarrar lo que necesito Eh, ¿eh? Oye, amigo Amigo, agarraste lo de los cofres A ver, aquí, aquí, aquí Cositas, de hierro, ok Me voy a poner esto aquí, oh, miren O sea, la de diamante es de Payaso y la de hierro es de Bruja, o sea, ahí me estoy vistiendo De bruja, pero obviamente quiero ser payaso Así que, esto aquí, esto aquí Me faltan los pantalones para Tener full, dime que tú tienes pantalones Por favor No tiene pantalones, bueno, perfecto Voy a llevar un creeper El creeper está Súper épico, bro No manches, esto lo voy a poner en la miniatura A lo mejor, no lo sé, no Sí, ya sé, voy a hacer un clip, babe De que este es mi nuevo skin Sí, sí, este es mi nuevo skin A huevo No te creas, no te creas No sabía que estaba tan poquita vida ¿Cuánto que lanzó Enderpearl? Enderpearl en 3, en 2, en 1 Mi creeper es el campeón Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Pues GG, ¿no? Estoy gritando demasiado Y es una hora en la cual Todos están caídos afuera de mi casa Y creo que todos me están escuchando por la calle Así que Mugre, bruja, ya cállate, por favor Y pues nada, chicos Estamos de vuelta en la última partida Para terminar este video De hecho, tengo Que te calles, Mugre, bruja Hija de tu mamá, bruja A ver, ahí está Tengo pensado ya no hacer otros O sea, siempre hacía otros De que me despedía en el lobby O cosas así Sí, pero el día de hoy decidí A ver cómo salen los videos Sí, o sea, que prácticamente Se terminen cuando termino la partida Así que vamos a ver Cómo sale esta wea Vamos a ir para... What the fuck? LOL Soy... Es como que de... De... ¿De qué será esto? De Hulk? No, no, Hulk Hulk no es de Halloween Cubo Hulk es de superhéroes Entonces yo supongo que será de... ¿De cómo se llama? De... Esta... ¿Cómo se llama? El... El... Frankenstein Frankenstein Hijo de... Lo que me costó saber, ¿sabes? Ok, tengo... Voy a ser muy asqueroso Voy a ser muy asqueroso Voy a ser un asqueroso Pero asqueroso millones, ¿sabes? Voy... O sea, voy a tirar a todos Con esta mier... Con este... Con esta... Con... Yo iba a decir una cosa mala Pero mejor lo voy a decir así Con esta caña Espera, espera, espera Voy a ser así como que me estoy encantando Así ¡Hasta luego, campeón! ¡Hasta luego, crack! Que te vaya bien Y me saludas a tu mamá Vamos a hacer la misma técnica A ver si Así como que me estoy encantando Sí, sí, sí Me estoy encantando Me estoy encantando Claro, 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 claro Claro, campeón Me estoy encantando, ¿eh? Oye, men ¿Vas a la luna o qué te pasa? Digo, porque... Porque... Porque te estás subiendo mucho Eres bien subido O sea, ya ni yo... Ya ni yo soy tan subido como él Ya ni yo soy tan... What the fuck? Un blaze Un blaze Mira, mira, se viene Se viene, se viene Se viene Espérate, espérate, espérate Campeón Déjame... Razono esta wea Déjame razono esta wea Vente, vente, crack Vente, crack Que aquí arreglamos las cosas como hombres Te voy a tirar Y vas a ver Vas a ver Vas a ver Vente, vente, bro ¡Vente, bro! Voy a ser muy asquerosa Voy a ser asqueroso a morir Espérate, espérate Déjame comer una manzana Ok, me vienen los dos Me vienen los dos campeones Así que voy a... Voy a tratar de tapar esto por aquí Eh, mugre Blaze Deja... Déjame tranquilo, bro Déjame tranquilo, bro ¡Ah, huevo! Pongan canción de tiki-tiki Ahí, ahí Ahí está Suscríbete Se llama El monito se llamaba Suscríbete a huevo Y pues nada, chicos Aquí se terminó el video Dije que no lo iba a terminar en el lobby Pero pues ya se terminó en el lobby Porque tenía que poner la canción Así que nada, chicos Yo soy Kubo Gracias por ver el video Si eres nuevo te invito a suscribirte Y pues nada Yo soy Kubo Y otra vez soy Kubo Y soy Kubo Y soy tu mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!